en el caso Juliette. Vamos a hablar con la abogada Noguera. Doctora, buen día, buenas tardes, si ya le corresponde. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, ¿cómo está? A las órdenes. Doctora, para ir recordando paso a paso en el caso Juliette, que lleva 54 días desaparecida, ¿en qué consistió su conferencia de prensa hoy? Bueno, la conferencia de prensa básicamente consistió en dos abordajes importantes, ¿verdad? Una es aclarar el motivo de la desvinculación del doctor Oscar Tuma, en representación del señor Estefan Le Dromaguet, y el segundo es informar de las acciones que vamos a estar realizando, acciones internacionales y nacionales. Doctora, al doctor Tuma también lo escuchábamos en los últimos días casi molesto porque decía que por una cuestión de ética él tenía que seguir llevando un proceso, si seguía, por supuesto, no solamente contra el padrastro de la niña, sino también contra la madre, y parece que por ahí pasó el disgusto. ¿Podría usted aclarar qué fue lo que pasó realmente? Bueno, en realidad yo me siento con la obligación moral de aclarar este tema y las manifestaciones del doctor Oscar Tuma por el hecho de que yo fui la que le recomendó al señor Estefan Le Dromaguet, de lo cual me hago responsable y tengo que dar la cara, porque el doctor Oscar Tuma, cuando asumió la responsabilidad de representar a Le Dromaguet, que sabía exactamente cuáles eran las líneas de estrategias que nosotros ya habíamos diseñado en torno a esta investigación. Entonces él aceptó y bueno, finalmente se desvirtuó y por decirlo así, se quiso cortar solo. Y bueno, nosotros trabajamos en equipo para ese fin. Yo conformé un equipo para dividirnos tareas. Se le confió informaciones importantes que debería de guardar con absoluta reserva. ¿Por qué tenemos, por decirlo así, enemigos? ¿Quiénes son los que le tienen a Julián? En eso nada más radica. Acá no queremos ir en contra de nadie, no buscamos solamente querellar, no vamos a entrar en esa discusión a quién le querellamos y a quién no le querellamos. Todas las acciones legales que hagamos serán en torno a la cooperación y ayuda de la investigación. Entonces, ¿está disconforme con la actitud que tuvo Tuma sobre sus pensamientos y sus quehaceres, abogada? Estoy disconforme por el hecho de que tuvo consecuencias que afectó la investigación del caso. En el sentido de que sus manifestaciones, su argumento de justificar su desvinculación del equipo jurídico, se basó en el hecho de que finalmente había sido a Julián no le quiera ni su papá ni su mamá. Lo cual no podemos, en primer lugar, mencionar eso, ni dar a entender, porque sería re-victimizar a nuestra víctima, quien es Julián. En segundo lugar, creó una angustia gigantesca en toda la población, que empezó a generar psicosis, que se manifestó, por ejemplo, en una versión falsa en donde una chica dice, sabía luego, Juliet está en su visa con su papá, le tiene. Entonces, desvirtúa totalmente el objetivo de lo que es el caso en sí, porque es un caso demasiado sensible y necesitamos, por sobre todo, la ética de la reserva de las informaciones que manejamos. Entonces, esas son las, básicamente, el motivo por el cual yo tuve que hoy aclarar el motivo de su desvinculación. Y realmente me da mucha penita tener que hacerlo de estas formas y en estos términos, pero hay que venir a decir las cosas como son. ¿Te sentías arrepentida, doctora? Yo le dije, mira, esta es la situación, doctor. Yo te recomiendo, yo quería trabajar contigo, pero al señor Estefan no le agradó la forma en que te expresaste en esta hipótesis y que te encerrás en una hipótesis. Y él no está de acuerdo con eso. Él tiene su estrategia y lo cual yo respeto. Acá nadie está por instancias propias. O sea, nosotros acá nos sirve lo que nosotros pensemos o dejemos de pensar. Yo puedo pensar una cosa, pero acá yo solamente tengo parte en representación al señor Estefan Le Dromaguete. Eso es lo que tenemos que entender por ética profesional. No podemos estar diciendo lo que se nos viene en gana cuando se nos da la confianza de meternos en el hecho. Imagínense, él tuvo acceso a toda la carpeta fiscal. Él tuvo acceso a informaciones valiosísimas y delicadísimas. Entonces ahí es cuando yo tengo que pedir disculpas públicamente a todo el mundo finalmente porque se están manoseando y tergiversando informaciones que no son verdades. Seamos objetivas y no podemos afirmar las hipótesis. Las hipótesis no son afirmaciones, son solamente hipótesis. Y no podemos encerrarnos y quedarnos y crucificar a una persona por una hipótesis. Ah, y había sido si no era cierto. ¿Me entiende? ¿Me explico? Se entiende prácticamente, doctora, que lo que se prioriza es la seguridad y la vida de la niña en este caso. ¿Esto le lleva, doctora, porque dice que en algún momento en la investigación se puede ver afectada? ¿Cree, doctora, que se arrepiente usted haber sugerido al doctor Tuma? Y bueno, mis hechos, eso demuestra, ¿verdad? La verdad que sí me arrepiento. Me arrepiento porque no creí que íbamos a llegar a esta situación. Entonces, de hecho, cuando yo le manifesté de que le iba a revocar el poder, pensé que él iba a desvincularse de la forma prudente y pacífica. Pero no, él tuvo que hacer todas unas manifestaciones mediáticas y este caso no es para mediatizar ni crear un espacio publicitario. Y mientras yo esté en el caso, no voy a permitir que nadie se haga del ídolo o quiera llevarse la estrella a manderarse por este caso tan sensible. Porque acá tenemos nada más y nada menos que reflejado todos los derechos de la niñez, ¿verdad? Así mismo. Abogada, hablando de verdades, ¿cuál es su verdad con el caso de Juliet? ¿Sigue viva? ¿Dónde está Juliet? La hipótesis más fuerte es que sigue viva, porque no tenemos elementos que demuestren lo contrario. Y las hipótesis que nos llevaban hacia ello hoy están descartadas. Creemos que sigue viva y creemos que está en Paraguay. Y entonces hoy nuevamente tomamos impulso y nos ponemos en la línea de la búsqueda. Doctora, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo en la distancia. Gracias a ustedes. Graciela Noguera, abogada, qué fuertes las declaraciones de la doctora en el caso Juliet. Insisto, lo más importante es la vida de la niña. Ojalá que en el peor de todos los escenarios que se ha pintado, la nena esté sana, esté con vida, que es lo que abogamos siempre. Pero mira de qué modo terminó esta relación laboral entre Tuma y la doctora Noguera. Lo catalogó de un abogado antiético, entre otras.